Buenas, buenas bebés, sean bienvenidos. Hoy día estamos ocupando otro equipo, la verdad es que... Oh Chloe... Lo está ocupando... Esto es un Rental, hay otro Rental más... Yo igual lo he estado ocupando pero con otra variación. Lo he estado probando en vez de Milotic con Primarina y... No, con Arcanine sí, igual con Arcanine, pero en vez de Mimikyu lo he ocupado con X-Lash. Igual no está mal esta variación, porque Mimikyu igual funciona como Speed Control y este Milotic está entero, loco, mira. Tiene 4 ataques, hermano. Y es como que los dos últimos ataques de abajo no te lo esperáis. Pero como no he criado nada, y tenía ganas de usar este arquetipo... Estoy usando este equipo. Hermano, ¿por qué? Intelion... Siento que a esta altura ya no funciona. Pero bueno... Hay que tener cuidado con el Copycat. Y no tengo Follow Me, weón, con esto. Igual podríamos adivinarle a hacer Trick Room con Mimikyu, si es que nos dirá eso de Elite. Porque va a ser muy obvio que lo voy a usar. Único malo es que Fallplay igual... Es latente. Ok, me da a mí un poco de miedo el Gudra. Tendríamos que preservar al Dragabull. Ya hay que jugar con Cabeza. Sé que dudo mucho llegar al Ranking 100 de esta manera. Porque... Bueno, han pasado... Sí, creo que dos días desde que... El último vídeo que subí. Pero es que por no jugar, bajáis 200 puestos. Es como que hay que hacer un stream tirado. Para lograr un Ranking decente. Bueno, hermano... Me va a hacer Fake Out, ¿no? Bueno, no puedo hacerme Fake Out. Ah, este Dragabull creo que es súper lento, weón. A ver, debe ser Trick Room. Voy a hacer Dynamax. Le voy a pegar a... Le voy a pegar a... Le voy a pegar a este men. Sí, porque tengo Ferro atrás igual. La cosa es... Igual tenía Pokémon Lentor, ¿no? Mucha... Igual... Si tiene Gudra... En alguna oportunidad tendré que sacar a... No, es que igual tengo Mimikyu. Bueno, veamos qué pasa. Me da miedo a Gudra. Me da miedo a Gudra. Porque Ferro no le hace nada. Y... Creo que escogí a Arcanine, ¿no? Ya con Arcanine creo que puedo pegarle. Porque es Choice One y tiene Close Combat. Me dará que... Le va a hacer Focus al Dragabull. Entre Full Play y algo hielo. Thunder Wave. Oh, hermano, por favor. Por favor, que pegue. Porque encima me activa la Weakness. Y... Vamos a estar en Trick Room. Si hice Trick Room. Ya, esto me debo al RNG. No... No hay nada que hacer. Bueno, en realidad sí. Voy a tener otra chance de poder pegar. Bueno, ni tan mal. Porque fíjate. Como me tiró... Esto de hielo. Perdió la Focus Satch. Entonces... Si no fallo Playrock, lo mato. Y yo mato al Drag... Al... Al Inteliosis que no me paralizo. Entonces, como te digo... Me debo al RNG. No... No hay nada más que hacer aquí. En este punto. Voy a tirar Dragón. Porque a ver tiene... Algo inmune tipo Hada. Si... Si tiene. Bueno, tengo que pegar Fantasma. No me queda otra. Eh... Como les dije... Ah, pero tendrá Sucker Punch. ¿Qué? Un T-Cop. Más opinionados. T-Cop. No hay nada más que hacer. Un T-Cop. Un T-Cop. Un... Me está... y yo creo que no me voy a rendir todavía pero acierta el play rock por favor porque igual aparte de intelion igual tiene varias cosas lentas y no se ha subido nada la defensa o cosas así tampoco lo doy por muerto esta partida no me acuerdo que pokémon tenía solo me acuerdo del gudra si es que tengo un buen match up en este punto puedo volver a hacer trick room pero claro el maría de hyper voice y queda este último turno que va a pegar este bueno si vale vale special def si no se que es tan lento el mimiki es que no es mío este rental voy a hacer phantom force y gyro ball ojalá expidiera al sylveon claro por eso no voy a meter al arcanite y luego hyper voice la cosa es pegar phantom force primero que el sylveon por favor y ahí no me importe que el intelion se eleve el special def porque tengo ferro creo que juzgando por el daño si buena voy a revisar no sé cuánto le hago ya algo decente ya este güey esa chica a ver veamos que puede tener atrás güey recordemos que tiene mystical fire ah pero es que sabéis que no sé si phantom force lo mata o sea como este enmikyo esa es adamant pero no tiene no es full ataque yo creo que si lo mato o cambiar a arcanite que no estoy seguro que lo mate de phantom force vamos a ver veamos poco probable que me pegue agua ahí quizás tierra o blizzard yo creo que voy a tirar blizzard sí y todavía puedo descongelarme con el beat ignio si es que me congela no mato a ver ya si yo creo que es segura la partida pero bueno la pedra es más es más grande pero fíjate que el arcanite es choice one así que de extreme speed debería caer al intelion aunque creo que es joli no pega tanto creo ah fuck necesito al mimikyo y necesito al arcanite voy a hacer extreme speed porque no sé es que sabéis que estoy jugando de manera como decirlo ignorante porque no sé cuánto pega mi arcanite no sabía si el mimikyo mataba al sylveon cachai tengo como en esa parada de conocer el equipo si no no sé si lo mata de extreme speed cachai no 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 conozco este damage de arcanite joli van así lo mata esa puede tener flint troversio si cuidado bueno ya pero quiero ver algo quiero ver si este mimikyo es minimum speed o no claro es brave mierda es que el gudra es más rápido huevo tendría que matar al gudra a base de extreme speed y puede que tenga mighty water creo que tiene hp en todo caso hermano si pegaba steedbone a intelion en vez de sacar al ferro ganaba ahora no sé si gano depende si mimikyo vive o es más rápido le pegó al arcanite es que se la jugó a que puedo fallar play road yo creo pero igual se bajó el speed vamos mimikyo vamos mimikyo higstein you can oh wow hermano creo que jugué fatal jugué con mucha pera y jugué desconociendo muchas cosas así que un asco hermano vamos a la siguiente ahora si se fijan le subí un poco el volumen al 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 juego en sí pero no tan fuerte así que creo que debería haber llegado al volumen al volumen ideal entre el volumen del micrófono y el volumen del juego espero que sí o bloquee random bueno no importa vanilux vanilux desde series número 2 que no veo vanilux no sé por qué bajo es que claro está en cine rogar es que estoy hablando está en cine rogar me da miedo esas parálisis es que tendré que partir en modo fantasma es que tener arcanine y tener ferro sí o sea en teoría creo que lo tengo bastante cómodo pero claro vanilux es bueno contra el equipo que tengo aparte siempre está el freeze 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 a ver vean tengo miedo también tengo miedo al grimm y que me paralice todo el equipo sí justamente estaba hablando de vanilux y de grimm genial justo estaba hablando de este parcito y me lo tiran de lit es que eran mis debilidades en realidad tenía que tirármelo y ahora me voy de parálisis me voy de todo pero mira fíjate que me debo la reng porque voy a tirar trick room y voy a dinamaxear en caso de que me tire thunderweight es que o me paralizo o o o friseo le voy a bajar la defensa para que el play rock pegue más fuerte atrás ya dale me la estoy jugando porque su jugada es tirar thunderweight a dragapult y tirar blizzard es witness policy sí pero si me paraliza me debo a no paralizarme y también dar la chance de que me frisee al mimikyu y no logre hacer trick room bueno pokemon en todo surprender veamos que pasa oh wow me quitó la witness policy no esperate esperate me va a sacar el dinamax o no tengo jackbutton me saco el dinamax weón porque ahora va a tirar blizzard da igual la saque barata entre comillas porque imagínate hubiera sido scarf o fe crítico encima no importa el crítico porque me voy a ir voy a perder el dinamax así que da lo mismo dragapult digamos que tiene para hacer un golpe más pero hermano hermano a ver les bajé la defensa así que debes de morir el el grim al ataque que pegue bueno perdí el dinamax eso es lo malo no creo que dinamax a ninguno en este punto él pero igual le quedan cosas o sea debe tener con que el dulce o si me voy a pegar play rock por si cambia con que el dur y aquí voy a pegar gyro ball sí es que no creo que no creo que saca el grim seguramente intentará hacer thunder wave para robarme un turno tengo que sacármelo de encima en ese caso si era lo que tenía que hacer realmente y ojalá no falla el play rock yo no falles play rock por favor oh hay está bien bueno lo que pasa es que me debo meramente a la suerte con ferro lamentablemente ya vimos ya que el mimikyu es mínimo speed yo creo que expediamos con que el porque los con que lo saben ser adamann no igual tengo dos pokemon atrás hay que jugar bien nomás con que el no milotic hermano tengo un excelente matchup ahora entiendo por qué paralizo al como se llama al ferro ojo pero hermano tengo arcana ya tengo que quitarme de encima a este men voy a intentar setear trick rom y tirar gyro gol si porque mi arcana es joli si si dale ah pero puede dañar max a alguien si es verdad a ver no quiero que tire max ace rim si si va a tirarme fuego con x ok si si pega porfa ferro pega voy a sacar el trick room para que salga mark knight y dragapool wow es ojalá alcanzar a desactivar el trick room coil me sorprende lo mucho que pegó el ferro este ferro es solves me parece weón si me parece que es solves sorre no no sé que pero tiene 4 ataques no tiene proteca sumo que se salves pero como mierda pego tanto el gyro bull weón steamy full speed ok si mata al 2 x gané como es este dragapool claro puedo hacer phantom force y es claro si tiro el arcana y ya es como muy arriesgado si si dejámosle para el último turno ahora el weón puede usar max a stream si es verdad es verdad es verdad es verdad entonces no sé si se atriclin de nuevo porque va a ser max a stream ya pero oh mierda o jugar me la voy a voy a hacer trick run de nuevo prediciendo que va a ser max a stream ah no pero si no lo va a hacer porque voy a desaparecer no 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 hijo de no está bien también está bien ¿Por qué? ¿Por qué llego a situaciones tan bizarras, weón, men? No sé, weón. Otro Coil. Ese weón va a dormir sí o sí. Ya, tengo que asegurar que muera, que está ahí. No creo que tenga ese weín, el Milotic. La cosa es que el Milotic solo puede ir por uno. Mi idea es que entre Arcanes, es que no ha hecho Max Airstream, ¿cachai? Mi Arcanes en este punto es más rápido que el Milotic. Tengo Wirechart, Choice, man. Hago a este Chavisnick para garantizar que muera. Ojalá muera. Ya bien. Y ahora este weón, o duerme alguien o mata a alguien. Yo creo que va a dormir a alguien porque no creo que tenga Icewind. Veamos. Si va a dormir a alguien. Ya, yo creo que gané. No. Bueno, puede que tenga Recover, si es verdad. Bueno, hay que trihardear con mi Mikyu. Igual puede fallar el Bastardo. Y hacer más Phantom Force, pero es que... ¿Qué hago, Phantom Force? Puede ser Dragon Darks, porque... Quizás se espere que haga Phantom Force. Sí, ya. Prediciendo. Prediciendo que... Quizás yo haga un Phantom Force y le pegue al Mimikyu, no sé. Me rajé, me rajé. Me rajé. ¿Viste? Prediciendo ahí el Phantom Force de Pana. Oh, hermano. Y ahora se llama Phantom Force. Es que... Tengo miedo que haga Recover, ¿cachai? Así que voy a seguir pegando. Y el Arkeny tiene que entrar sí o sí en un puto... Free Switch, güey. ¿No onda? Que muere alguien. Que muera alguien. Yo creo que va a ser Recover. Pero... Si desperta en Mimikyu, genial. Oh, hermano. Están duros. Uff. Me estoy goreando. ¿Cómo es que ha seguido otro crítico, güey? Recover, sí. Ya, Mimikyu. Haz lo tuyo. Despierta. Ya. Tiene que despertar en Mimikyu, güey. Dale, ahora puede pegar agua, ¿cachai? Yo creo que igual está estallando el tiempo. Igual me he rajado con esos críticos. Porque, güey, van a tener que usar Recover de nuevo. Quizás. Y voy a hacer Phantom Force. Que, hermano, tengo miedo de elevarle ataque. Prefiero pegar seguro. Vamos con otro Dragon Dars. Es que es obvio. Tiene Muddy Water. Muddy Water. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No falles. ¿Qué hago? Voy a hacer un Phantom Force, creo. Mierda, Mimikyu. Que puede fallar. Nada, que quiero que muera, hermano. Quiero que muera alguien. Es Adaman este... Dragabully. Mira cómo pega, güey. Pega, Mimikyu, por favor. Hermano, qué... ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, no vi cuánto me pegó. Es que siento que Mimikyu va a vivir, güeyón. Voy a hacer doble Phantom Force ahora. Siento que Mimikyu va a vivir. Por favor, por favor, pega crítico, Mimikyu, por favor, mátalo. Mátalo, 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 mátalo. No, güeyón, no. ¿Por qué no murió? No, güey. Bueno, no creo que Dragabully muera de un Moody Water. Sinceramente. No pegué nada, güey. Oh. Ah, shit, shit. Seriously? No, güey, es fatal, güeyón. Es que debía haber esperado un damage más. Un damage Más Me has echado Sneak para hacer lo más Daño posible Y luego tiramos al Phantom Force ¿Cachai? Esto lo hago porque hermano Va a entrar Arcanine y tiene que entrar lleno Mátalo, mátalo, mátalo Esto es decisivo ahora Sí hermano, es que mira Yo creo que Holy shit, holy shit O sea, no lo voy a matar con Arcanine Hermano, igual me evadió Oh, Phantom Force, weón Ya, igual tengo chance porque Dragon Ball puede despertar No puede iniciar Muddy Water Porque ya hizo dos Coils, creo ya Pero es que claro Tengo que despertar ahora No creo que perdí Creo que perdí A menos que despierte Uh Uh, despertó Creo que gané, creo que gané Hermano, me evadió dos Phantom Force Vamos, vamos Arcanine Ah, weón Ah, yo creo que le va a estar igual Es Choice Van Pero necesitaba ese daño de Dragable En ese turno, weón Oh Oh my god Hermano Me salió mi buen condition Ahora es verdad Me evadió dos veces Phantom Force Y jugué pésimo Porque no debía haber tirado Phantom Force tan rápido Era pegar Porque moría de otro Muddy Water Lo que pasa es que no vi Cuánto me hizo el primer Muddy Water Como para calcular Que necesitaba otro Necesitaba otro Muddy Water más Vamos a ver, hermano O sea, estuvo buena Estas dos peleas Los disfruten mucho Vamos a seguir ocupando Este rental de momento Voy a intentar criar El que tengo yo Que es con Primarina Pero Creo que tengo Un Primarina Habilidad oculta Si tengo Poplio Pero no tengo Con una habilidad oculta Pero creo que tengo uno Tengo que criar Y Si, pues weón Y creo que Dustclap tengo uno Así que De momento Vamos a ocupar este rental Ya Así que nada Nos vemos, bebés